Creo que hoy es importante hablar sobre el sistema social, cultural e histórico llamado patriarcado, a exaltar los logros de los varones, a reconocer los liderazgos y la capacidad de mando, a honrar sus negociaciones y respetar su trabajo y las buenas noticias. De este modo, los actores sociales, las instituciones y la ciudadanía en general han reconocido y respetado las gestiones de presidentes de la República que han tenido en el pasado. No obstante, pareciera ser que el hecho de tener a una mujer en la presidencia de la República hace una diferencia en la percepción que tienen algunas personas o algunos actores sociales acerca de una buena gestión y los logros alcanzados. Y por lo tanto, me alegra cuando aquí compañeros y compañeras hablan también de la buena gestión y de los logros que se han obtenido. En Costa Rica una mujer decidió optar a la presidencia de la República, rompiendo ese paradigma patriarcal y en algunos casos la misoginia e instaurando un cambio en la construcción del género y la participación política de las mujeres. Pero la realidad nos señala que al romperse ese paradigma, la sociedad patriarcal se ha quedado sin saber cómo reconocer o respetar los logros, el liderazgo y el trabajo de la señora presidenta de la República. Y sobre esto no sucedió ni ha sucedido en el caso de los varones. Por lo tanto, se han cumplido hoy exactamente dos años de la gestión de la señora presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Sería mezquino no reconocer que ha sido un periodo difícil, complicado, en donde han habido obstáculos que sortear. La realidad política nacional y algunas crisis en el sistema internacional también ha influido enormemente en el proceso de la toma de decisiones. Decisiones que siempre han buscado el progreso y el bienestar general. El asfixiante problema del déficit fiscal que ronda un 5% del PIB, por cierto el más alto en los últimos 15 años en nuestro país y hoy por hoy el más alto déficit entre los países latinoamericanos, nos obliga imperiosamente a buscar soluciones de corto y de mediano plazo a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Estado costarricense. Pero fundamentalmente buscando siempre la sostenibilidad financiera en el tiempo de los bienes y servicios que brinda a los ciudadanos y ciudadanas, como la obra pública, los salarios, el empleo, las pensiones, la educación, entre otros. Por ello, este gobierno insistirá con vemencia en promover acciones orientadas a darle mayor calidad al gasto, en mejorar la gestión tributaria y la recaudación, en combatir a los evasores y examinar aquellas exenciones que no se justifican. A pesar de lo complejo que se ha tornado en este país alcanzar acuerdos, en la mayoría de las ocasiones producto de anteponer intereses personales por encima del verdadero interés nacional, el gobierno de la República ha sabido sacar la tarea eficientemente con los limitados recursos que cuenta. Tal como lo apunta un columnista en un diario de circulación nacional, abro comillas, la inflación nunca ha estado tan baja, por lo menos en los últimos 25 años. La economía está creciendo en un ritmo de más o menos un 4%. Las tasas de desempleo bajan, los habitantes disfrutan de indicadores de salud de los mejores, oigan ustedes, del mundo, y su esperanza de día al nacer es más elevada que en muchos países del G20. Adicionalmente, no podemos obviar el trabajo desplegado en materia de seguridad ciudadana. Gracias al efectivo trabajo de los diferentes cuerpos policiales encabezados por la fuerza pública, la merma de la delincuencia ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad. Según las recientes encuestas de opinión, para junio del 2011, el 48.6% de las personas mencionaban que este problema como el principal. Hoy día, este porcentaje ha llegado al 30%. Es más, una tercera parte de los costarricenses considera que en su barrio aumentó la presencia policial, lo que significa ni más ni menos que los ciudadanos y las ciudadanas reconocen la labor desplegada por las autoridades en la lucha contra el delito y el crimen organizado. Señor Presidente, agradecería que se incorpore lo que faltan dos párrafos de este discurso, pero sí creo que es muy justo reconocer la gran labor de la Presidenta de la República. Sí, en el uso de la palabra, la Diputada Gómez Franceschi, quien cede parte del tiempo a la Diputada Villalobos. Gracias. Por su parte, y muy a pesar de las críticas generalizadas que se han dado en los últimos días a raíz de lo acontecido en el BOC, debemos insistir en lo conveniente y visionario que ha sido la apertura y la construcción de la vía que hoy corre por la margen costarricense del río San Juan, lo que se ha denominado carretera 1856 Juan Rafael Mora Pobras, ruta de 160 kilómetros, que ayer nuestro compañero Fabio decía, como ir de San José a Limón, nada más y nada menos, en la cual se ha invertido 10 mil millones, lo que generará a corto y mediano plazo un mejor acceso a los servicios básicos como la telefonía, la electricidad, acueductos, escuelas, mayor presencia policial y el fomento al turismo. Tal como lo ha indicado la señora Presidenta de la República, significa crear oportunidades en medio de la crisis. Bien podría continuar mencionando otros logros tangibles en la presente Administración, como por ejemplo lo vigoroso en nuestras exportaciones, la puesta en marcha de vitales obras en la carretera interamericana norte, la construcción entre el tramo Chilamate o el Tacúper, o la concesión de las nuevas terminales de contenedores en Puerto de Moín. Sin embargo, lo que realmente me motiva en esta tarde es hacer un llamado a cada uno de mis compañeros diputados y diputadas, sin importar la agrupación política que representan o con cuál ideología simpatizan, que sigamos construyendo puentes por los cuales puedan transitar fluidamente el diálogo, el entendimiento, la negociación y el progreso. No olvidemos que lo que está en juego no es el prestigio de este gobierno de la República, sino ni de los índices de popularidad. Es el futuro de las futuras generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muy buenas tardes y muchas gracias.